¿Qué es lo que se llama Defensoría del Pueblo? Le hemos dicho al país que nosotros acompañamos el proceso de paz total, pero un proceso de paz total con reglas claras y sin condicionamiento por parte de los actores armados ilegales. Le hemos dicho también al país y a la comunidad internacional que necesitamos gestos y hechos inequívocos y genuinos de paz, que mientras se está dialogando en los distintos ciclos de negociaciones entre los distintos grupos armados ilegales y el gobierno nacional, en las distintas mesas de negociación sobre distintas situaciones de vulneración a los derechos humanos, tenemos otra situación muy distinta, muy triste y lamentable que viene ocurriendo en los territorios como el departamento de Arauca, donde observamos que ya en un poco más de dos años han pasado más de 600 homicidios de personas en este territorio, donde observamos que en el año 2023, en el solo 2023, 110 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado de comunidades. Ni qué decir, las situaciones de desplazamiento, por supuesto, en muchos casos o las confrontaciones entre los grupos armados generan confinamiento de comunidades y en lo que va corrido del año 2024 hemos registrado desde la Defensoría del Pueblo 55 casos de desplazamiento forzado de comunidades. Antes de esta presentación de la nueva sede de la Defensoría del Pueblo, tuve la ocasión de reunirme con distintos actores sociales, donde denunciaban una vez más y ponían presente para que el Defensor del Pueblo intermediara ante el gobierno nacional, exigiendo medidas de seguridad, medidas de protección a la Unidad Nacional de Protección, al Ministerio del Interior, porque no tienen medidas mínimas de protección para garantizar el ejercicio de su liderazgo social. Tuve la oportunidad de escuchar atentamente a líderes sociales, a líderes comunales, a presidentas de Junta de Acción Comunal. Observamos que 36 personas vienen siendo víctimas de desplazamiento forzado, aquellas personas que ejercen los liderazgos comunales. Ni qué decir las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado. Nosotros en el año 2023 emitimos la alerta temprana para líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, la 019 del 2023, donde le exigimos al gobierno nacional que tome todas las medidas correspondientes para garantizar la protección de la vida, de la integridad de todas estas personas que ejercen liderazgos sociales en los territorios. Y lo estamos haciendo líderes comunitarios, líderes políticos, líderes comunales, líderes sindicales, líderes de la población con orientación sexual e identidad de género diversa, y todas las poblaciones que vienen siendo víctimas, no solo del conflicto armado, sino víctimas de cualquier situación o de amenaza. ¡Gracias!